Eh, van a feliz 4 a 20 No, 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 eh, no Eh, a mí no me cague mucho La marihuana, ah La marihuana no me cague porque dicen que es la natural Y yo no estoy de acuerdo con que sea natural la marihuana No estoy de acuerdo con que sea natural